Las comunidades de Corredores y de Golfito reciben ayuda, bajo la coordinación de autoridades del gobierno, con los comités locales de emergencias y en articulación con las instituciones. Por ejemplo, en el Cantón de Corredores hay 320 damnificados. Los albergues están abastecidos, son seguros y reúnen las condiciones necesarias. Entre ellos destaca el de Abrojo Norte, en el que se brinda a los niños un tratamiento especial mediante dinámicas impartidas por el PANI. Se entregaron ya en este sector 600 diarios con alimentación para los pobladores. La principal amenaza que preocupa el Comité Local de Emergencias es la posibilidad de un deslizamiento o avalancha del Cerro Abrojo. Esto es ocasionado por el talado del cerro para la siembra de palmas, según expertos. Es por esto que la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica y la Comisión Nacional de Emergencias inspeccionan y monitorean el cerro. También se reforzó la compra de radios en el marco del establecimiento de un sistema de alerta temprana. Estar alertas ante posibles evacuaciones y reubicar a los pobladores de alto impacto. Hay 5.000 quintales de comida para perros en este sector de corredores. Falta alimento, eso sí, para vacas y caballos. Ahora revisamos el Cantón de Golfito. Abastecimiento de poblaciones incomunicadas vía aérea en el distrito de Pavón. Los poblados beneficiados fueron La Peña, Puesto Playa, Punta Venegas, Valle Buraca mediante helicóptero y el distrito de Río Jiménez, Carate y La Sirena mediante una avioneta. Se entregaron en este sector 550 diarios con alimentación vía aérea a poblaciones incomunicadas y por la vía terrestre se ha hecho entrega de 1.350 diarios. Ayer también llegó un camión de la Cruz Roja con más provisiones de alimentos para ser repartidos. También se está coordinando para que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes ayuden en rehabilitar caminos de acceso a zonas turísticas, especialmente en Carate, así como colaborar con maquinaria para reparar caminos cantonales. También se reunieron con todos los presidentes de la Asociación de Desarrollo del Distrito de Puerto Jiménez en coordinación del Comité Local de Emergencias, ampliando esto para establecer prioridades en alimentación, rutas comunales por rehabilitar.